Desde el proyecto Emoticón estamos apostando al fortalecimiento de la educación durable. Y el proyecto nace de la inquietud por darle a los estudiantes herramientas tecnológicas de vanguardia como han ido cambiando en los últimos años en favor de la resolución de problemas que le aporten a sus proyectos de vida desde la toma de decisiones. El proyecto ha mostrado resultados en las habilidades comunicativas y lógico-matemáticas, en la solución de situaciones contextuales donde deben argumentar, seleccionar y transferir su conocimiento. Me sueño que todos los colombianos accedan y permanezcan en la educación. Que las universidades y colegios sean, además de espacios para el aprendizaje, los lugares seguros y felices de los estudiantes. Tanto que en la Colombia profunda los jóvenes vean la educación como la única opción para la transformación social. Mi aporte es conocer a mis estudiantes y trabajar para ellos con equidad.